En la siguiente sesión se desarrollará el movimiento psicológico alemán de la Gestalt. Como introductorio diferenciaremos a la escuela psicológica de la Gestalt desarrollada en Alemania a inicios del siglo XX hasta mediados del mismo siglo y la psicoterapia Gestalt. Han escuchado oír sobre la psicoterapia Gestalt y vamos a comparar los siguientes elementos. El origen, cómo vea la psicología, cuál es el enfoque, a qué se dedican y quiénes son sus representantes. La Gestalt es una escuela psicológica surgida en Alemania a inicios del siglo XX. Fundada por Max Wertheimer y por dos de sus discípulos, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka. Pero también dentro de ellos se puede agregar a Kurt Lewin que también logró varios aportes. Los estudios de la Gestalt van a comenzar con Max Wertheimer quien va a realizar un experimento del movimiento estroboscópico. Le llamó mucho la atención porque muchas veces nosotros percibimos movimiento en un lugar donde no hay movimiento. Y esto lo llevó a hacer una discrepancia entre la realidad física y la realidad subjetiva. Para ello va a realizar varios experimentos. Uno de ellos se va a dar dentro de la percepción de puntos. Wertheimer va a encender y apagar algunas luces de manera que el ojo no ve lo que realmente sucede, sino que percibe a nivel subjetivo un movimiento de este estímulo. A eso le llamó el fenómeno Phi. La temática más conocida de la Gestalt es justamente la percepción. Y Kurt Kofka va a plantearnos varios principios de la percepción de la unidad de los objetos. La pregunta sería, ¿por qué las cosas se ven tal como se muestran? ¿Por qué asumimos de una manera completa algo incompleto? Vamos a ver algunos de los principios de la Gestalt. En esta imagen podemos ver los principales planteamientos sobre la percepción unitaria de los objetos. La ley del cierre o closure, la ley de proximidad, la ley de continuación, la ley de semejanza o similaridad y el principio de figura y fondo. Otro representante de la Gestalt es Wolfgang Kohler. Kohler va a realizar experimentos en las islas de Tenerife sobre el aprendizaje e inteligencia animal. Es muy conocido los experimentos sobre solución de problemas en gorilas. Kohler va a plantear que los animales y el humano también realizan o resuelven los problemas a través de un concepto. El concepto de Insight. ¿Qué es el Insight? Es la resolución de manera momentánea, inesperada, un problema. Y dentro de ello vemos a los gorilas, a los chimpancés aquí, que Kohler les ponía un problema y el animal parecía, no sabemos con certeza, pero parecía que estaba pensando y luego tomaba una decisión y solucionaba el problema. También en esta unidad siguiente veremos el psicoanálisis de Sigmund Freud. Primero veremos este pequeño corto y luego analizaremos su primera teoría. La primera tópica que presenta Sigmund Freud es la tópica del consciente, el preconsciente y el inconsciente. La segunda tópica freudiana va en relación al ello, que viene a ser la estructura de la persona controlada por los impulsos y necesidades, el superyo, la estructura del aparato psíquico, que está regida bajo los principios y normas morales, y el yo, que se encarga de regular y satisfacer las necesidades del ello, pero respetando las normas y reglas del superyo. De la teoría a la práctica, ¿puedes completar los siguientes principios de la percepción según la gestal? Después de desarrollar la unidad, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio según la gestal? ¿Cuál es el método que estudia la gestal? ¿Y cuáles son los aportes de la gestal? ¿Cuál es el método que estudia la gestal? ¿Cuál es el método que estudia la gestal? Gracias.